¡Suscríbete al canal! A Cam y a Leisa Esta es la primera que teníamos Y luego está... ¿Dónde está la otra chiquilla? Leisa, que tiene otras habilidades Mira, tiene lo de hacer daño Y no puede bloquear Ah, vale, que no se puede bloquear ¿Esto qué era? Un daño rápido, o sea, que ataca primero, quizás Dos ataques, dos ataques Cat Burglar Te cura uno Más uno daño el siguiente ataque físico Está porque tiene una estrellita ¿Qué significa la estrellilla? Bueno, explorar Misión 2 Rat Pack Derrota al Rey Rata Ay, ¿he elegido el mismo o elegí al nuevo? Juega tres cartas de turno Vale Ok, este es el Rey Rata Vale, tenemos que poner habitación, ¿no? Tenemos una runa ¿Qué hacía esto? Gané una batalla en este... No sé qué Para ganar el favor Vale Pues... Nasty Rat Y no puedo hacer nada más, ¿no? Vamos a pelear Me encanta este juego, ¿eh? Vale, puñetazo Este es puñetazo, imbloqueable Estos son dos ataques Me pega de uno Neurotoxina Si el golpe es efectivo, me descarta una carta Esto es que yo ataco primero ¿No os acordáis? Vale, si no me quitas tres, estás muerta Ese es ataque, imbloqueable Y yo ataco primero, ¿no? Escojo un loot No tenemos equipamiento Holy 1 y Fire 1 Me da sello sagrado Bloqueas uno de cualquier fuente de daño, ¿no? Más uno por cada daño bloqueado 12 daño mágico ¿Y esto qué era, gente? Lo de dos Crush 1 Me da un bash Que es golpeas y bloqueas Fire Blast Dos mágicos, ¿eh? El barril Estupidez más uno, ¿no? Yo creo que va a estar mejor esto, ¿eh? Esa bandana la veo bastante OP Y ganamos el favor, ¿no? Vale, ahí tenemos otra ratita Este es level 2 Pues tendremos que ir a por esta, ¿no? Vale, pues ya está, ¿no? Otra nasty rat Esto bloquea uno de cualquier fuente Pero claro, como esto es imbloqueable No funciona, ¿no? Otra vez imbloqueable Qué pesado Vale, esto me cura uno Y más uno de daño Para el siguiente ataque físico Ok Pues le meto de 3, perdón Aguántatela Fire Blast, venga Tíralo un hechizo de fuego Eh... Ya tenemos de esto Velocidad más uno Y me da el shift Uno de daño físico Rápido además Y robo una carta Y esto me da un bash Que ataca bloqueas Este me gusta, ¿eh? Pero voy a caerme el oro, yo creo Para poder decidir Qué ruta tomar ¿En qué nivel estoy? Estoy a level 2 Tengo esto Covitus ¿Qué es esto? Vale, una de probabilidad De conseguir un loot De un nivel superior al mío Está bastante bien Favores Tesoro Robo una carta de tesoro Vale Pues podemos ir por aquí Y aquí también ¿Qué es esta habitación? Es como un callejón sin salida, ¿no? Vale Vamos para allá Dinerillo Y... Nada Continuamos por aquí De hecho Voy a poner a este aquí Ratman Me pega y pierde una vida, ¿no? Pues yo me curo Eso es imbloqueable A ver si hago esto No, me curo Pero no me hace falta Voy a tirar de esto Fire Blast Tengo el físico todavía aquí cargado, ¿no? Vale, le bloqueo uno Cabezazo Se hace dos a él Vale Se hace uno Y yo le meto de tres Y le reviendo, ¿eh? Me puedo llevar el club ahora Aunque el ancla molaba, ¿no? Crush más dos Botella rota Nivel tres Slice Sí, me voy a llevar esto Level up Vale Pues habrá que ir por allá Fin del turno Strike Golpe más rápido Te descartas Oye, creo que no influye en nada, ¿no? El descartarle Dos Y me curo Vale, me defiendo de uno Y me lo curo, además Es muy buena esa, ¿eh? Voy a pegarle con esto O sea Me curo el daño Ganó uno más de daño Eso es imbloqueable Y le mato Por ahora es fácil, ¿no? Vale Este yelmo Hostia, arcano dos Lo que tengo que buscar Armadura Estupidez Blade más uno ¿Yo tengo blade ya? No, ¿no? Skip Me puedo llevar esto Que me sube la estupidez No me gusta nada, ¿eh? Lo que me están haciendo ¿Qué es el candelabro? Ah, vale Dinero, ¿no? Vamos a A A tentarlo A ir por aquí Y limpiar todo, ¿no? ¿Qué nivel era la rata? El rey rata Esta rata está muy por debajo De mi nivel Ya, ¿eh? Daño mágico Y me curo ¿Me ha puesto un corazón extra? Vale Fireblast Estás muerto Rapier Swift más uno Todo armas, ¿eh? Strike jacket Vida más uno Vale, pues vamos para acá abajo ¿No? Limpiamos todo Why not Un ataque Vale, me curo Gano uno de daño Y ya hemos ganado Me parece muy difícil, ¿eh? Vale, vamos a hacer la vuelta Ahí está Tira para allá This looks a bit familiar ¿Qué nivel era el rey? Siete corazones Feral tres Armado tres Irritable tres Más uno por cada minion Que le rodee What the Hay que poner un camino aquí 100%, ¿no? Fuente de poder Vale, esto me viene muy bien Eso me da uno de daño mágico Inbloqueable para el siguiente combate Me da igual descartarme ¿Me puedo quedar sin cartas? Strike Vale, me lo curo Gano uno de daño Esto igual Tengo dos de daño físico extra, ¿eh? Le pego de cuatro La borrada le he pegado De esto no tengo Holly y Arcane ¿De eso? Me mejora, ¿no? El Holly y Arcane Ya no tiene minions este tío, creo Mira, tengo el Holly a nivel dos El Holly me das El Holly nivel dos Me das might Que son dos mágicos Y un bloqueo mágico Y creí que tenía Arcane dos también Pero no, solo tengo Arcane uno Vale, pues nada Vamos para allá Fuente de poder Vale Rat King Líder Más uno Más una vida por cada minion que le rodee Ya no quedan minions Me va a hacer dos Y bloquear mágico, ¿no? Pues yo tendré que bloquear y curarme Golpe de uno Pues te pego en esto Tú de uno Yo de dos 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 y pierdo uno de vida Mejor para mí, ¿no? Este es inbloqueable Vale Uno y pierdes uno de vida también Pues Te mueres, pelotudo Y te mueres tú solo ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué es esto? Trophy rune Fire lord No sé qué es esto El bonus Ha ganado un trade de victoria Brawler Empieza con crush más uno ¿Y esto qué es? La cola del rey rata ¿Pero qué es esto? ¿Qué son estos beneficios de abajo? Trophy rune Aquí, ¿no? Queda bonito A ver Click to open La cola del rey rata Ah, y aquí vas poniendo los éxitos que vas consiguiendo, ¿no? Expandir 700 Pero es que es muy caro esto Desbloquea al bruiser Desbloquea al mímico Al aprendiz Al trickster Warrior spirit Ah, estos son talismas Bendiciones, perdón Estos son personajes Bendiciones Estos son loot Estos son objetos Nuevos objetos infrecuentes Vale Pues vamos a desbloquear cualquiera de estas, ¿no? Blacksmith, por ejemplo Desbloquea un montón de cosas Se han ido estas cartas al loot Vale Suces Que era la estrellita esta Eh, ¿qué es esta bendición? Blessing, ¿no? Vale, pues aquí está Cueva, ¿no? Fire Lord Puedo ir con Leisa, con Cam Me gusta mucho Leisa, ¿eh? Aquí hay tres niveles Aquí igual Victim and Crimen No sé qué Goblins Ah, es lo que he desbloqueado, ¿no? Me ha gustado Leisa Que es la gatita esta Me ha gustado bastante Que está haciendo en mi salón No sé qué del mal Arañas 6 de vida Naturaleza 2 Spooky 3 Escúchame Nivel 1 Nivel 2 Me ahogo Perdón Vale Vale, tira para allá Ya decidiremos a dónde vamos Tira para allá Tú, tú, tú Drenar Uno de daño mágico Y por cada año que me haga Se cura el 1 Bueno, pues nada Qué guay lo de empezar Con uno de daño extra, ¿no? Bueno Daño mágico Me bloquea físico Voy a tirarle de esto ¿Por qué? ¿Por qué hago siempre 2 de daño? Ah, no Vale Es que las arañas reciben Uno de daño físico extra Vale Las arañas reciben Uno de daño físico extra Ok Fuego Esto me da uno más de vida Shift no está mal Hostias Esto me repele 3 de físico Voy a llevar esto Que me da un corazón Level up Vale Fantasmilla Beer Oso Vale, pues Vamos para acá, ¿no? Eh, ¿por qué está fuente roja? ¿Cómo? ¿Cómo será el fantasma? Daño físico Espérate Dice Dice No puede morir A menos que tenga un corazón Al principio de su turno Dice Menos uno de vida Si está rodeado de 5 No sé qué Vale Me curo Gano uno de daño Pero ¿Le puedo pegar físico? Se defiende de físico Parece, ¿eh? A ver Inbloqueable Vale Puedo pegarle físico Ok ¿Qué era cruz más uno? Era un arma, ¿no? Simplemente Se va a curar Dos mágicos Y me bloquea 2 Cuidado, ¿eh? Vale Ya está Coño Lo que pega el fantasma Coño Ah, te nací Hostias Cuidado, ¿eh? Me va a hacer uno de daño Nada más Vale La madre que lo parió O sea No muere Y resucita con uno de vida Estileto Esa está de puta madre, ¿eh? Y ha subido de nivel Y ha ganado Arcano 2 Tengo Focus Y Mind Strike Lo que pasa es que No puedo ver Qué hace la rata Así que puedo El Null Dicen Los daños físicos Realizan Uno más de daño Si está A mitad de vida O menos Que he ganado He ganado un favor, ¿no? ¿No he ganado un favor? Pensé que iba a ganar un favor Estoy a level 3 O sea que Diablillo de fuego Vale, ¿cómo? Uno daño mágico En el siguiente ataque En el siguiente ataque mágico Me cura uno Y robo uno ¿Qué va a ser? Estupidez No hace nada Vale, me hace uno de físico Y uno de este A ver este A ver este Au Me curo Robo Y gano uno de De fuego Mind Strike Ese es inbloqueable Y de fuego Vale, pues ya te pego Con esto Que es más rápido Y he ganado Me falta mano Y arma Crush más uno Si ya tengo más uno ¿No sería dos? Dos inbloqueable ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No he matado al boss No me han dejado No me han dejado matar al boss Ha acabado antes Qué raro ¿Era contrarreloj o algo así? Hostia Pedazo de cofre ¿No? ¿Y este pato? Diez corazones Vamos 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 Para allá Quiero ese cofre Hostias Con calma ¿Eh? Pelotudo Vale Le meto de tres Toma Vale, está muerto Vale, bien Tengo un montón de elecciones Uno de vida Esto Subo de nivel Ese es level 2 Le podré Si le puedo ¿No? Este es level 3 Un zombie Un zombie level 2 Yo creo que le gano El fantasma ¿No? Tiene 5 de vida Solo Vale Uno de daño físico Me lo curo Gano uno de daño Dos mágico Y bloquea Dos ¿Qué cabrón? Bueno, te veo con este Joder, uno de daño y me drena Además Dos mágico Vale, te gano ¡Uf! Casi me gano ¡Ay, la tenacidad, tío! ¡Uf! Menos mal que tengo esto ¡Buf! Casi, eh Cimitarra ¿Es mejor la cimitarra? No Me voy a llevar esto Bueno, me da estupidez Me voy a llevar esto Aunque me da estupidez Me da un corazoncito extra Armadura de hueso Arcano más uno Vida más uno ¡Hostias! Cuatro de daño físico Bloqueas dos Esto es muy cheto, ¿no? Es que tengo crush a nivel cuatro Y a nivel cuatro, claro Tengo bash, slam Smash Demoler Qué loco, tío Vale ¿Esto qué es? Un basilisco Qué chulada Vale Voy a por el basilisco Que quiero verlo Vamos a por el basilisco Cuánta vida tiene Dos ataques y un bloqueo mágico Pues mira ¡Papapapapapapapapapá! Cuño, cuatro ataques Cuño, cuatro ataques Vale, bloqueo uno al menos ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap La duda que tengo es El crush, o sea, el bash se convierte en demoler, ¿verdad? No, también tengo el bash Yo pensé que el bash se convertía en demoler Pero también tiene las anteriores A ver, el patito Tiene 10 de vida, ¿eh? Igual que yo Dos mágicos defiende de dos ¿Por qué te he metido con esto? No tiene trades Seguramente tiene 10 de vida 3 y se hace 1 él Vale, pues me hago esto 1 y se hace 1 él, vale Vale, he ganado He ganado Podría llevar más crush Armadura, este es mejor, ¿no? Es mejor que el mío Porque el mío es armadura más 1 Y vida más 1 Este es armadura más 1, vida más 2 No Pero ¿por qué acaba? No entiendo Pero ¿por qué acaba? ¿Por qué no voy a por el boss? Mira, vamos a llevarnos algo de esto El favor, el espíritu y la batalla La batalla O el conocimiento Talismán de curación y asistencia Está disponible para los Dungeoneers Vamos al último nivel, ¿no? Ah, mira Uno de vida para las primeras dos batallas ¿Pero se gastará? Vamos a probar No entiendo por qué no llego al boss No me deja ir al boss Vale, ahí está el boss ¿También se va a ir o qué? Derrota a Embro Embro atacará en 12 turnos Vale, aquí hay una runa Vamos a poner una arañita Vamos para allí Intentemos llegar Vale Tengo cobetus Brawler Selective Vale Las arañas reciben uno más de daño Físico Ya estaría Me encanta el ancla Ya tengo cruz a nivel 3 Y acabo de empezar, ¿sabes? Mira, tengo el cruz a nivel 3 Vale, pues hay que ir hacia arriba Hay un cofre enorme ahí, tío Oh, liada, ¿no? 11 turnos Tengo que llegar en 11 turnos Creo que tengo que llegar al boss Creo que tengo que llegar al boss En 11 turnos Vale, va a ser escutidez ¿Hasta que rápido? Bueno Voy a ver esto Que es un corazoncito más ¿Cómo avanzo? No puedo avanzar, ¿no? Hostia, no puedo avanzar Elemental de la llama Vale Elemental de fuego Eh, empezó con un corazón menos Ah, vale Cada luchador Pierde uno de vida cada turno Uno y uno Vale, pues si le hago dos Gano Vale, se muere Yo sobrevivo a uno Blade, Swift, Grouse Crush Pero perdería el mío, tío Cuerno de guerra, ¿eh? No me gusta mucho, tío Esto es Growth, Estupidez y Arcane Vale, subo un nivel Nueve turnos, ¿eh? Ocho turnos ¿Puedo llegar a él? No puedo llegar, tío No tengo ningún camino Que se me crea aquí Va para atrás Si no puedo crear caminos ¿Cómo llego, tío? ¿Qué es furia? Ah, vale Si tiene la mitad de la vida O menos, vale Vale Está muerto Almadura de huesos Está muy bien, ¿eh? Estoy buscando Crush Pero no hay Supongo que me llevaré este, ¿no? Que me da Arcane Seis turnos Vale, así Y así Vale, bien, 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 bien ¿Por qué va para allá? ¿Loca? Vale, ahora Vale, vale Sigue ese camino Sigue ese camino Hacia arriba Bien, hacia arriba Bien Hacia arriba Eso es A ver al boss Toma, tonto Dos y pierdes de uno Pues me curo uno Me da igual descartarme Toma, overkill Y tengo la runa Además, ¿eh? ¿Qué favor me...? Tengo tres favores Tesoro Quemadura Y redraw He llegado Justito casi, ¿eh? Vale Embro Vale, ¿qué tú le tienes? Skillet Doce en get level 1 Or 2 battle cards No obtiene cartas De nivel 1 o 2 Y dan Sal del baño Algo así Menos 3 de vida ¿Cómo? Fireball Dos mágicos Pero yo también tengo esto Robo una carta Bloquear uno de cualquier fuente O sabotaje Descarta la carta Ah, descarta la carta Del monstruo actual O sea, ¿puedo ser así? ¡Coño! He salido perdiendo Eh, dos imploqueables Tres mágicos Vale, pero yo sí más rápido ¡Dios! He estado a punto de perder, ¿eh? He estado a punto de perder Victory ¡Qué poca recompensa, ¿no? No un show pass Esto es una referencia Al ser de los anillos Aquí tenemos un tesoro más Mira, este es del rey rata Y del La Toalla de hembro Lo que Dinero es muy complicado, ¿no? O sea Conseguir dinero es muy difícil Por lo que estoy viendo Dos mil quinientos Setecientos cincuenta ¿Pero cómo consigo tanto, no? Bueno, yo imagino que estos niveles Ya me empiezan a dar más recompensa, ¿no? Dos estrellas Tres estrellas Dos estrellas Para el ice cream Vale, pero lo dejamos por aquí, chicos ¡Qué divertido, eh! Espero que os haya gustado Y si es así, ya sabes Déjate un like, un comentario Esas cosas que ayudan mucho Y nos vemos Chao Un saludo Al fin Un saludo Sare